Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hat Es vivir o morir, solo es club por realidad Fresh, ser la víctima o matar Fresh, no vengas a vacilar Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hat Es caer o seguir en calle sobrevivir Fresh, pussy, esto no es pa' ti Puta nos tienes aquí, chuchu, 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 no we Los Stormy es plus, volvemos a la carga Van a sucia, loco, hoy es el crack Te mata, aplasta, como Smackdown Technical, no count, oh Yeah, lo llevo en la sangre Homies en la calle, saben bien quién lo parte Si estamos aquí, es para fliparte Esto es for real, chichi, PS Hustler No como tú, falso no en mi hood Yo, brillando en el track, pero no tú Who, see you Si me ves pasar, tengo más como blues Stay cool Pongo 16, mientras finas por el beat Me suda la polla el rap, pero lo convierto en hit A.K.A. Coaster, sonando así Tienas en production, capo D.O.C Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hat Es vivir o morir, solo escupo realidad Fresh, ser la víctima o matar Fresh, no vengas a vacilar Es así, es mi rap, sabes que mi estilo es hat Es caer o seguir en calle sobrevivir Fresh, pussy, esto no es pa' ti Puta, nos tienes aquí Chichi, 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 no we Yo en el top, tú estás down Tu nacido para jugar I love this game, bro Siempre listo para el show Yo Y uno capo CEO Oh, oh, oh Nacido en la calle Lo tengo en la sangre Tengo en el reyes No conoces, si algo vistes, no hables Ahora estamos tú y yo Solo tú y yo Sabes que no vales nada Si estás solo sin tus bros Somos legendarios porque somos leyendas You'll never be like us Pussy, guitar is like booty Whitey, nighties, hoodies Busca en la red, mis movies As you know, with music Ahora estamos en tu city Y no tengo lo gusto Ley, supervivencia Mucho más de lo soñado I'm a fucking real player Mi vida es mi fórmula Rellena formularios Me conocen en tu barrio Cabo City, hold up, warrior Es así, es mi rap Sabes que mi estilo es hat Escribir o morir Solo escupo realidad Fresh, ser la víctima o matar Fresh, no vengas a vacilar Es así, es mi rap Sabes que mi estilo es hat Es caer o seguir En calle sobre el TV Fresh Pussy, esto no es pa' ti Puta, nos tienes aquí Chuchuchuchuchu, no whip Nacidos para el game Yo provocando hate Voy a fake, don't play Van a sucia all day Me corre por la sangre Somos leyenda viva Flipas con mi movida Tu refleo es de mentira No me ha sobrevivir Esta mierda no es pa' ti I'm a killer, I'm a real Puta, vamos a por ti Bitch, bitch Y si tu mierda no es pa' mi Chilling 24-7 No como tú Y un luz Perdedor Mira a tu alrededor Que, que Subidón con mi mierda Si yo entro en acción Tú quedas en evidencia Mi rap es crema Chupa, chupa, nena Bótate bien, puta Así no tendrás problemas Esto quema Gema Del barrio soy emblema Si tú quieres jerga Yo sigo en carrera Real en cada tema Mi talento te frena Música 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 Gracias por ver el video.